El gerente de la oficina técnica de la operadora del metro de Quito indicó que 90 mil personas viajan a diario en el metro de Quito desde el pasado 1 de diciembre. Este sistema de transporte cuenta con una avanzada tecnología y se prevé que más de 400 mil quiteños lo utilicen. Les contamos cómo trabaja cada tren y los protocolos en casos de emergencia. Un promedio de 90 mil personas viajan a diario en el metro de Quito desde que comenzaron sus operaciones comerciales el pasado 1 de diciembre. Y a propósito de su inauguración, le contamos cómo se compone el metro y toda la tecnología que este utiliza. Cada tren cuenta con una capacidad máxima de 1.500 pasajeros y pesa aproximadamente 30 toneladas, el equivalente a 12 rinocerontes grandes. Sin embargo, puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 100 kilómetros por hora. El tren, el sistema de señalización que se llama ATP, protección automática de trenes, le va indicando al operador del tren a qué velocidad debe ir. La velocidad media más o menos calculada de 40 kilómetros por hora porque contamos las paradas. El tiempo de parada se cuenta como parte de esa velocidad media. Sin embargo, al interior del túnel, los trenes pueden llegar a alcanzar hasta 100 kilómetros por hora en algunos puntos. Una unidad de metro es bidireccional y se compone por seis coches. De estos seis, los dos extremos son los conocidos como los coches remolque o coches cabina, donde básicamente se sitúa el operador para controlar el tren. Tenemos seis vagones, de los cuales dos son, los llamamos coches motores, de los cuales se operan. Hay uno hacia el norte, hay uno hacia el sur, en la configuración que tenemos de la línea. Desde cualquier coche se puede operar el tren, pero siempre hay un sentido de circulación de preferencia. Van a circular sobre el lado derecho y las puertas siempre se van a abrir al lado derecho. Los trenes toman su energía de un lazo conocido como el lazo de la catenaria y son aproximadamente 1.500 voltios los que requiere cada unidad. Cada vagón está equipado con dos cámaras de seguridad. Es decir, que un tren cuenta con 12 cámaras de videovigilancia en total. Por eso, quienes utilicen el metro estarán siendo grabados las 24 horas del día. Este sistema tiene previsto movilizar a 400.000 personas diarias. Y aunque por ahora solo usa el 23% de su capacidad, se prevé que para el próximo año, los quiteños lo utilicemos mucho más. Informo, Mía Sabeli Carrera. El segmento tecnológico llegó gracias a... Con el metro.